¡Bienvenido! 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 ¡Dejate sorprender! ¡Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura! ¡A través del objetivo de... ¡Terra Nueva! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Disculpe, le hago una consulta. Me habían dicho que acá puede ser que tenga alguna cuerda de guitarra. Yo tengo una guitarra y bueno se me rompió, estoy de viaje. ¿No tiene nada de eso? Usted me dijeron que era que la música. Justamente estaba tocando el acordeón, sí, recién. ¿Le podría contar un poquitito de lo que hace? No, no, pasa, ningún problema. Permiso, paso, ¿lo sigue usted? Sí. Bueno Teddy, contame un poco, quiero saber, hagamos un mini resumen de lo que fue tu vida y por qué arrancaste como músico, contame un poco, a ver. Y esto viene de muy chico, yo soy nacido en el campo, mi vida, mis padres eran campesinos, en aquel tiempo eran chacareros, y bueno, la inclinación mía por el acordeón siempre fue, y me vine acá al Canal, si ya esta historia ya la conté en otras oportunidades, pero, y bueno, este, acá el padre Bianco me hace que entre en el coro y ahí me la, tuve la suerte de tener como maestra esta gran mujer que es, que yo siempre la venero y la, y la aprecio tanto que es la Coca de Rit, fue mi primera maestra de piano, ahí empecé a estudiar piano. ¿En tu casa había algún músico? No, mi padre tocaba el acordeón, pero sí, no tenía instrumentos. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Había alguno más? Bueno, éramos cuatro hermanos, sí, desgraciadamente faltaron ya, se fueron dos, y mi hermano mayor tocaba pero de oído, y yo este, bueno, me gustaba, yo tenía una inclinación mucho por la música, cantaba, de muy chiquito cantaba, acá en la escuela primaria, que estaba la señorita Zavala, todas, me acuerdo, y la Quiroga me parece que era la maestra de música, que me hacía cantar, yo me pasaba todo el día, en las aulas y me pedía, me acuerdo que hay gente que todavía se acuerda, hay gente que de la edad mía más o menos, se acuerda de que cantaba, y ahí empezó, y la Coca me empezó a enseñar piano, y después empecé a estudiar acordeón con Bataglia, un profesor que había, bueno, ahí tuve oportunidad de encontrarme con mucha gente de acá también que, como yo venía de pueblo italiano, porque yo era de pueblo italiano, ahí me fui insertando dentro de lo que la música me gustaba, y después empecé a tocar en una orquesta acá, la orquesta Botti, ahí ya me empecé a hacer de más amistades. Empecé con la orquesta Botti cuando tenía, no tenía 15 años, ahí estaba Ángel Ponzo en acordeón, un gran amigo que gracias a Dios todavía está con nosotros, y que yo aprendí muchas cosas de él, y Víctor Espejo después también tuve de acompañante en acordeón, que otros simios acordeonistas, eran muy buenos acordeonistas, yo de ahí copié muchas cosas, porque lo mío era muy precario, porque yo venía de poca escuela de acordeón, y eso me llevó a que a los 17 años quedé a cargo de la orquesta Botti porque fallece el director, y ahí me quedé con unos cuantos músicos mayores que yo, y yo hacía de director, pero el director en ese tiempo era más que nada para buscar repertorio, para cobrar, para repartir, no había nada escrito, después empezamos a hacer algo escrito con Huguito Rizzonelli ya más tarde, pero muy lindo, fue muy lindo, la verdad que yo le digo a todo el mundo a veces que a los chicos le hagan estudiar música, la música es una cosa que ocupa mucho lugar en la vida y una cosa linda que no tiene, el cual el músico cuando está tocando se olvida de todo, está en otra cosa, está en otro mundo, y es muy lindo transmitir a los demás lo que uno siente porque de nada valdría de que lo que uno hace no lo escuche nadie, pero entonces es lindo escuchar a veces que la gente, con el pasar de los años, fíjate que yo te estoy hablando de la orquesta Espléndiz, por ejemplo, que he tenido muy buenos músicos también, yo siempre digo una cosa, la orquesta si fue buena, todo se vale, se debe a los músicos, no es que el que dirige, el que está al frente, no, 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 el hecho es el contorno, el entorno que tenés, que a todos aportan yo tenía, qué sé yo, por nombrar, no quiero nombrar porque hay un montón, yo he tenido muchos músicos han pasado muchos músicos por la orquesta, pero en un momento estaba el Orlando Herrera en batería, Juan Sacado en guitarra, Cacho C en bajo, cantaba el Lalo Mori, yo tocaba teclado y acordeón y era una cosa de que sonaba, pero todos ponían, eran todos parejos, viste, eso, eso, y hay gente que todavía lo recuerda ahora, el caso de Lalo Mori, que desapareció lamentablemente, pero Lalo era un tipo que donde íbamos a cantar quedaba, la gente quedaba impresionada de lo que cantaba, en aquella época, no había el sonido que hay ahora, no había toda la técnica que hay ahora. Pero bueno, contame un poquito de cómo era tocar a vos en ese tiempo, bueno, y si... Sí, en ese momento te manejabas en todos los pueblos, nosotros íbamos a Montemayí, qué sé yo, Corral de Busto, toda esta zona, Venado Tuerto, íbamos a Blaquiera, a Menábar, íbamos a, por decirte así, la zona de Santa Fe, y después en Rufino estuvimos varias veces, y después hemos agarrado para este lado de Charras, Chiras, por ahí hemos andado también, y por el lado de Pascana, a la borde, todo eso, y los pueblitos acá, vecinos todos, ¿no? Y te comunicaba, era todo por teléfono, la gente te llamaba por teléfono, tampoco había teléfono, muchos por carta, te pedían el presupuesto por carta, vos lo pasabas por carta, y después ellos te aceptaban el presupuesto, vos mandabas los boletines y el contrato. ¡Gracias! 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 El Centro Atención Especial de Renazada, Sevilla General Belgrano ofrece el servicio de quimioterapia para toda la región. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, acá en Canal teníamos el baile de los italianos, el 21 de septiembre, el baile de los franceses que era el 14 de julio, el baile de los españoles que era el 12 de octubre, eran bailes tradicionales. Los italianos empezaban a la mañana con la fiesta, que andaban bailando a tarantera por todas las calles y después a la noche la cena y el baile, o baile solo. Los españoles lo mismo, me acuerdo, venía una gaita de Rosario y en el pueblo era un jolgorio, una cosa que vos decías, se vivía desde la mañana ya, ¿no? ¡Fu! ¡Me imagino! Entonces, en la noche, me acuerdo, aparte de la ornamentación de los salones, se jugaba la gente, la comisión, te adaptaba a los salones, te hacía un, como si fuera un hecho como, te podría decir, lo armaban. Especialmente para esa fecha, una decoración, una decoración, eso te quería decir, lo decoraban, me acuerdo, los italianos siempre se pasaban por eso, ¿no? Y a veces, claro, no había tanto como ahora, que lo hacés todo con luces, en aquel tiempo había que hacerlo todo medio, medio manual, porque no había técnicas, pero cosas muy lindas. Y la gente iba al baile, empezaba, diez y media de la noche empezaba el baile, once a más tardar, y por lo general los bailes típica y característica, va a decir que se hacía una selección de típica y una selección de característica. ¿Qué sería típica y qué sería? Y la típica era que tocaba tango, bass, milonga, con bandoneón, nosotros teníamos tres bandoneones con trabajo, piano, y... Y después la característica... Y después la característica, que era, a lo mejor, con una trompeta, un instrumento de viento, batería, bueno, con trabajo, acordeón, ya, y cantor... ¿Eso, uno era más para escuchar, otro para bailar, o...? No, no, todo, no, todo para bailar. Pero estaba el que quería bailar el pasador y el otro que le gustaba bailar tango. El baile duraba tres y media, cuatro de la mañana. Ya cuando pasaba las cuatro de la mañana ya era un baile, ya, 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 extraordinario. O sea que podías estar tocando seis horas a veces. ¿Seguidas? ¿Hacían pequeños cordes? Sí, no, pero los músicos de la típica no eran los de característica. Ah, está bien. Van a decir que eran dos orquestas en una, y si la orquesta, si venía una típica de otro lado, ponían una característica de acá. Ah, está. Porque hubo un momento que el sindicato de músicos, está, el músico tenía protección. No como ahora que lamentablemente, yo voy a hablar algo que a lo mejor hay gente que le va a caer mal. Pero, de seguir como estamos ahora, se terminan los músicos. Se terminan los músicos porque hay una sencilla razón. Va a quedar únicamente aquel que le guste mucho, que tenga un amor por la música, porque aparte de que no tenés incentivo, no tenés trabajo. Porque con, hoy en día con una computadora y un equipo, un tipo te hace un baile y canta, y lo demás está todo disfrazado. Es lo mismo que conjuntos que van y que son todos, este, yo no, no, no es por criticar. Pero, lamentablemente, la música se pierde, el músico se pierde. ¿Cuándo se perdió, se empezó a perder esa cultura de, ya sea del baile, de que el conjunto venga y toque, de esas festividades que vos me decís? ¿Cuándo se empezó a perder? Era una época en que las confiterías, viste, empezó ahí, y después empezó esto cuando arrancó esto con cantores así, con pistas. Sí, cerca del 2000, me parece a mí, por ahí. ¿Cerca del 2000 se empezaron a acabar las... Las orquestas se terminaron. Yo tengo un amigo que tiene una orquesta en balicera, y es una orquesta formada, todo en vivo, todo. Son, este, siete músicos, y me dice, los otros días cumplió 55 años con la orquesta, y tiene un baile, dos por mes, y hay meses que no tiene ni uno. Y el tipo se recontra amarga, porque vos para mantener una orquesta, es una cosa que es muy difícil, porque tenés que ensayar en primer lugar. No se puede ir a tocar sin ensayar, porque la orquesta de acá, va todo por el ensayo. Y no hay, como no hay continuidad, el tipo viene a ensayar, nadie dice, no, pero ¿cuándo tenemos baile? Tenemos el mes que viene. Uy, qué bien, ensayar ahora sí. Total, falta mucho. Y yo digo siempre que el músico se va perdiendo, se va perdiendo. No, en aquella época fue muy lindo, fue muy lindo. A ver, quiero que me cuentes seguramente de haber alguna anécdota. Porque hubo un momento que vos tenías que hacer una planilla de los bailes, porque Sadaí te lo exigía. Yo, director de orquesta, tenés que hacer una planilla. Y tenés que figurar, yo tenés que tener carné, y todos los músicos tenían que tener carné de músico. No era como ahora que vamos a tocar, y yo llevo el chico de acá al lado, y llevo el vecino de allá, y el que pasa en una bicicleta le digo, che, ¿querés que vayamos hasta acá? Y vos, no, no, tenía que ser músico. Fui a Montemay, un carnaval, me acuerdo. Carnaval de Montemay, le hiciste el carnaval de Montemay, en aquella época era como el carnaval de Arias, ahora. Muchísima gente, un mundo de gente. Se hacía en la calle, ponían en un escenario en la calle, así entre, vale decir que donde, en la esquina. El centro, digamos. Sí, ponían acá el escenario, en el escenario todo del ancho de la calle, ahí tocaba la orquesta, que te ponían luz, se ponían todo. Para esa época era una cosa hermosa. Y gente, en las tres calles que vos veías así, era un mundo de gente, para donde vos miraras. Bueno, fuimos a tocar ahí. Y nosotros, hacía poco, habíamos dejado de tocar típica, porque nosotros la orquesta la teníamos en nombre de Pedro Galucci y yo. Sí. Pero como ese es para carnaval, la típica no iba. No iba, claro. Entonces fuimos a la caldética. Y me agarra un tipo ahí, que era, estábamos terminando de tocar, eran las dos de la mañana. Y viene y me dice, la planilla, bueno, le doy la planilla. Carnet, sí. Pero, ¿y quién es Pedro Galucci? Bueno, Pedro Galucci no vino, pero, porque él tocaba los andrés, bueno. Ah, no, dice, pues tiene que estar Pedro Galucci. Y Pedro Galucci no está. Se paró el baile a las dos de la mañana, se paró. Me llaman adentro, los de la comisión, incluso me dieron un levante, me dice, ¿cómo? Y le digo, yo nunca pensé que esto podía llegar a esto, no es que yo lo haya hecho a Drede. Sí. Estaba el secretario rentado de un señor Nieto, me acuerdo, muy bueno. Bueno, me comprendió la situación, pero sí, tuve que agarrar un remí y veníme luego a buscar a Galucci para que fuera. ¿Tuviste que hacer casi 100 kilómetros? Sí. Ah, y tuve que dejar los instrumentos allá, ¿eh? Hasta que no fuera con la... Incautados. Sí, sí. O sea, que a las dudas... Y no me pagaron el baile. Y en aquel tiempo no era como ahora, que uno tenía vehículos. Claro. Me acuerdo que me fui en la estanciera con Don Prati, nos fuimos y pudimos traer las cosas, porque no nos daban las cosas tampoco, que ahí me pagaron el baile. Cuando volviste, que habrá sido... Claro, las 5 o las 6 de la mañana. 5 o 6 de la mañana que ya estaba todo. Y a la otra noche teníamos que tocar en Santa Eufemia a nosotros, por eso era el apuro de traer las cosas. O sea que esa noche no dormiste. No. ¿Y cómo era la vida del músico en esa época? No, el día del ensayo era miércoles y viernes a muerte. Miércoles y viernes a muerte. Miércoles y viernes. ¿Y después? El miércoles repaso, el miércoles era para sacar temas y el viernes repasabas que ya para el baile desaba. Esto era un incentivo así como para... Como te digo una cosa, sacabas como un sueldito... Un extra. Un extra, un sueldo extra. Claro. Que siempre ayudaba, la orquesta era una cosa que ayudaba. Y aparte de ello había una situación, no había... Hoy en día vos compras un instrumento, hoy por ejemplo un teclado y mañana ya es obsoleto. Claro. Que pasa como la... Lo que pasa con la televisión, con la computadora, porque la tecnología avanza todos los días, pasos... En aquel tiempo yo te compraba un teclado y tenías para tocar diez años. Claro. Y había mucha música en esa época. Sí, había mucho, mucho. Sí. Y había una cantera muy grande. Y había gente que... Mucha gente con ganas de empezar. Claro, claro. Sociedad Anónima Unión Ganaderos de Canals. 10 de abril de 1930. 10 de abril de 2015. 85 años de nobles principios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la ropa la encontrás en Simona. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me acuerdo Por supuesto que me han pasado tantos años Calcular que empecé a los 15 años y con los años que uno tiene ahora y siempre en esto Ahora últimamente estoy yendo a tocar a los encuentros, acordeones Como no tengo orquesta Y va, salimos con Beccaria y Pellegrini y con Ricardo Sánchez en guitarra que tengo que destacar y también nos llevamos bien tenemos un grupito, ahí salimos unas dos veces por año no se sale mucho pero entonces yo con los encuentros de acordeones tengo salida periódicamente, casi, qué sé yo cada dos, tres sábados, domingos hay un encuentro de acordeones y las amistades que te haces aquel que quiere venir a tocar una noche viene y enchufamos los equipos nos ponemos a tocar bueno, o sea que queda abierta la invitación a que cualquier futuro músico o músico actualmente pueda acercarse acá que acá se respira música en esta casa sí, y yo también vendo algún instrumento tengo muchos acordeones sí, 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 me imagino piano, guitarra y bueno o sea que no solo puede venir a aprender sino que también hasta después se puede llevar el instrumento también, sí con toda yo te digo humildemente yo no tengo una casa de música yo no vivo de esto sí quiero escuchar que me toque por lo menos unas notitas para despedir ¿está ven? Teddy, ¿qué me vas a tocar? a ver mirá, voy a hacer un homenaje a un gran amigo a Julio a Julio de la Matía que él venía siempre y me decía Teddy, vengo a escuchar el tango Mariposita y se sentaba al lado mío allá en el piano yo estaba y yo le tocaba Mariposita y él se iba contento en homenaje a ese gran amigo yo voy a tocar Mariposita y que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!